Las elecciones primarias que el domingo 14 de marzo celebrarán tres partidos de Honduras han sido marcadas por denuncias de un presunto fraude e irregularidades con el censo electoral, de lo que la oposición culpa en parte al Consejo Nacional Electoral y al Registro Nacional de las Personas. El fraude, según aspirantes a cargos de elección popular de los opositores partidos Libertad y Refundación y El Liberal, lo estaría fraguando el gobernante Partido Nacional. Entre los problemas principales de los comicios está que hay miles de hondureños que no aparecen en los listados para que puedan ejercer el sufragio el domingo, y son muchos los jóvenes de 18 que van a ejercer por primera vez el derecho al voto que no tienen su carnet de identidad, de lo que el Consejo culpa al registro. El nuevo Documento Nacional de Identificación, cuya emisión se comenzó a trabajar en 2020, no ha sido posible entregarlo a todos los ciudadanos antes de los comicios del domingo, aunque las autoridades aseguran que se puede votar con el antiguo carnet de identidad. Para resolver el problema de muchos hondureños que no aparecen en los listados del centro de votación en el que deben ejercer el sufragio, a última hora se imprimieron unos cuadernillos que comenzaron a ser enviados a todos los centros de votación después de que ya habían salido los primeros camiones con el material electoral. Analistas acusan a la clase política de ser culpable de los problemas que ahora enfrenta el proceso electoral primario, por no haber hecho las reformas recomendadas hace cuatro años, en un país que por los comicios amañados del pasado se ha ganado el mote de elecciones estilo Honduras.